Pienso, también podría haberme cabreado y haber hecho vídeos hasta reventar, insultándolos, diciéndolos de todo, pero tampoco lo quiero hacer porque sería volver a lo mismo y no sirve de nada. Y ya está. Habéis ganado. Buenas, ¿cómo estáis? Yo soy FJ y bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a tratar muy rápido en este vídeo, hablando un poco de este señor, de lo que ha hecho. Y en definitiva, pues, ¿a dónde ha ido a parar? Este señor había hecho varios vídeos, por un lado enseñando la foto del hijo de Juanjus, cosa que forma parte de la vida privada, no sé con qué finalidad, ¿no? Luego también, hace muy poco, cuando se publicó y cuando se iba a realizar esta entrevista a Antonio David Flores, una entrevista muy importante tanto para Javi como para Juanjus, pues este señor estaba creando una propaganda, creando publicidad en torno a que, incitando, mejor dicho, incitando a que esta entrevista fuese reportada para ver si se conseguía tirar el directo. Cosa que es algo bastante rebuscado y promovido por el odio, quizás, por la envidia hacia estas personas. Y intentar joder un poco este trabajo, cosa que yo ya recalqué en los demás vídeos. Que al final esta entrevista es un premio, es algo que se han ganado, ya sea más o menos cada uno de ellos, pero es algo que se habían ganado. Y joder, tirarle ese, digamos, esa recompensa es joder, ¿no? Es querer joder. Junto a este tipo de cosas que quería hacer este señor llamado Daniel, de hecho, vino a mi canal y me puso Si no te posicionas al lado de ninguno, me suscribo a este canal como bastante random, o sea, da igual de qué lado me posicione. A veces uno se tiene que posicionar, puede ser más imparcial, más o menos imparcial, pero no siempre hay que estar como en contra de todo el mundo o a favor de todos. Pues la cuestión que este señor también estuvo atacando a Javi, que yo entiendo un poco esa posición porque creo que si lleva, mencionó que lleva ya un añito largo con ese canal. Y hace, pues al final, contenido como si fuese Juanjo, ¿no? Comentando cosas de la tele. Y cuando vio que atacando a ciertas personas conseguía mucha visibilidad y repercusión, pues vio que pese al hate, pues parecía que o sentía que tenía más voz. Aparte de tener más visitas, como he dicho. Y claro, entra en una nube en la cual piensa que si sigue haciendo lo que está haciendo, vendrá bien para el canal, conseguirá más repercusión. Y todos son ventaja, pero no, amigo, Daniel. Hay que ser consecuente con los actos que hacemos. La cuestión es que todo esto se lleva a que Javi ha tomado medidas, le ha metido un strike y se iban a acercar dos más. Lo cual iba a conllevar el cierre de su canal. Y claro, este señor, visto que iban a joder el trabajo que llevaba durante todo este tiempo, le ha dado una impotencia. Ha sentido que le censuraban y se le han escapado unas lágrimas. Y como vuelvo a decir, pues es que hay que ser muy consecuente con las cosas que dices. Es que una opinión se puede dar, tío. A ti no te censuran porque des una opinión. La cuestión es cómo la dices, tío. Si estás difamando a alguien, si estás atacando, metiéndote con cosas de la vida privada, no tiene mucho sentido, ¿no? Es que es normal que puedan tomar medidas y acabes conforme ibas a acabar. Yo podría seguramente quizá recurrir ese strike, decir que ese strike no es de un fragmento de vídeo, que solo es un fragmento de 20 segundos de audio. Pero sinceramente no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pienso, también podría haberme cabreado y haber hecho vídeos hasta reventar, insultándolos, diciéndolos de todo. Pero tampoco lo quiero hacer porque sería volver a lo mismo y no sirve de nada. Pero como Javi se ha dado cuenta, al final ha sido como un aviso, un toque. Y le iba a quitar, obvio, le va a quitar, en cuanto pueda, los extraí del canal. Así que bueno, tampoco no es algo súper grave, pero creo que este señor, eso, se sentía en esa nube de poder hacer lo que quería, pero le ha salpicado. Le ha salpicado todo lo que ha hecho porque no es correcto y ahí ha tenido su aviso. Pero tranquilo, amigo, no hace falta que llores, ni tampoco hace falta sentirse que te censuran. Porque es que esto es un libre espacio que se puede compartir con un montón de gente dentro de la misma comunidad. Y tú tienes aquí tu hueco para expresarte. Igual me he comprometido a quitar todos esos vídeos, a quitarlos todos, a pedirle perdón públicamente. Es más, yo no soy poco generoso, yo soy generoso para pedir perdón. Le pido perdón, le pido perdón por los vídeos que le hayan podido ofender a él y a su compañero. Sin más, me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que podéis suscribiros a este canal para apoyarme y seguir haciendo contenido diario como sigo haciendo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos mañana. Un abrazo y adiós.